Buenas noches, gracias al Museo de Historia Mexicana, gracias a la licenciada Elvira Ramos y el ingeniero Alejandro Morales que coordinan todas estas actividades como ustedes pueden ver de mucho tecnicismo en audio, en video, etcétera. Estamos muy contentos porque hoy se vuelve a reunir la familia magisterial y la familia de compositores, porque nuestro compositor es maestro muy apreciado y nuestros expositores son maestros. Rápidamente les comento que nuestro cronista honorario, el maestro Gerardo Merla Rodríguez es maestro normalista, es licenciado en historia, uno de los mejores geógrafos que tiene el estado de Nuevo León y un extraordinario cantante, pero tiene el apoyo de su amigo, también maestro del profesor Enrique Rojas, Arjona perdón, Arjona, también maestro normalista, ingeniero, él es cantante y músico, también compone y el día de hoy van a unir su trabajo para honrar, para reconocer la calidad artística, el legado artístico del profesor Magdaleno Gutiérrez que tanto entregó a la organización sindical a la que pertenecemos, me incluyo la sección 50 de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde tenemos un grupo notable de maestros aquí representando a nuestra organización. Por supuesto, como testigos y calidad de este evento, tenemos a nuestros cronistas de muy diversos municipios, a ex presidentes de nuestra asociación, a nombre del doctor Carlos Gómez Flores, que es el presidente de nuestra asociación y cronista de Bustamante, les damos la más cordial bienvenida y les cedo el micrófono a los maestros para que conduzcan este evento. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por estar esta noche recordando y haciendo un homenaje póstumo a nuestro querido amigo maestro Magdaleno. Todos tenemos, los que estamos aquí presentes, muy buenos recuerdos del maestro Magdaleno, pero antes que eso yo quiero agradecer mucho a los compañeros, a todos los que estamos aquí, Bohemia Regia, Asociación Musical Agustín Lara, a los amigos del barrio antiguo que están aquí presentes, a nuestros amigos cronistas, a todos los que están aquí por estar y ser tan amables en convivir con nosotros esta noche y ver más que todo recordar la música del maestro Magdaleno. De más de 100 canciones vamos a recordar una decena de canciones con una actuación muy especial de su nieta aquí presente. Así es que bienvenidos todos, bienvenido a la familia del maestro Magdaleno, bienvenidos, vamos a darles un aplauso, aquí están con nosotros. Le voy a pedir a Ángel Mario, Ángel, para que nos presente por favor a todos los integrantes de la familia Gutiérrez, vente para acá. Bienvenido. Gracias, buenas noches, con todo gusto. Voy a presentar a mi familia, primeramente a mi mamá que está aquí con nosotros, la profesora María Elba que ya muchos de ustedes la conocen, mi esposa Linda, mi tía Lolita, la única hermana que está aquí de mi papá, muchas gracias, mi hermano Rolando, Citlaly, su esposa Avero y sus hijos. Pues nos ponemos a disfrutar del tanto talento que hay aquí reunido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Y bienvenido a toda la familia y bienvenida a toda la música, todos los bohemios de corazón para iniciar en nuestro programa. Vamos a empezar con algunas fotografías, vamos a empezar para iniciar, desde luego lo estaba diciendo Hernán y Elvira que es muy importante que ustedes vienen a escuchar la música del maestro Magdaleno, desde luego no va a ser pura biografía, vamos a intercalar un poquito algunas fotografías muy importantes de la vida del maestro Magdaleno y vamos a estar cantando poco a poco, todos sus amigos, el maestro Caballero, Lolita Dávalos, el maestro Oscar, nuestro querido maestro Felipe, el maestro Mario, todos los que estamos aquí amigos del maestro Magdaleno, hemos convivido en algunas bohemias y van a ser muy importante la actuación de ellos para hacerle un merecido homenaje a nuestro maestro Magdaleno. Adelante, Enrique. Bueno, vamos a iniciar conociendo todos sus generales, vamos a decirlo, sus datos personales del profesor José Magdaleno Gutiérrez Treviño, se llamaba José al principio, José Magdaleno Gutiérrez Treviño. El profesor Magdaleno nació en Montemorelos, Nuevo León, el día 5 de marzo de 1937, sus padres fueron el señor Guadalupe Gutiérrez Salazar, comerciante de ahí de Montemorelos y agricultor y la señora María Treviño. El profesor Magdaleno tuvo tres hermanas o tiene tres hermanas, él es el único hombre, fue el segundo de cuatro hermanos, tres mujeres y él de hombre. Estudió la primaria y la secundaria ahí mismo en la localidad de Montemorelos, Nuevo León y se traslada a Monterrey porque quería estudiar la preparatoria y quería estudiar la normal, existía la normal de Montemorelos pero él quería también la preparatoria, entonces se vino aquí a Monterrey y estudia a la vez en el año de 1951 al 54 estudió la normal Miguel F. Martínez y la preparatoria 3 de la Universidad de Nuevo León. Entonces, él se gradúa como maestro en 1954, tiene su plaza normalista desde el 52, inicia su labor como maestro y a partir de… trabaja en 10 años en la primaria, hasta el año de 1962. Estudia la especialidad en idiomas en la primera generación de la normal superior y asciende a secundaria escalando todos los puestos, planta, auxiliar, subdirector, director e inspector. En 1992 recibe la medalla Ignacio Manuel Altamirano por 40 años continuos de servicio a la educación y se jubila. Cuando termina la preparatoria y la normal, estudia guitarra en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También tenemos que el profesor Magdaleno se casó con la profesora Elba, aquí presente, el día 23 de diciembre de 1963. Hace poco, en el año 2013, se festejaron el 50 aniversario que fuimos invitados, mi esposa y un servidor y a lo mejor más personas aquí. Ahí lo acompañamos, estuvimos con nuestro gran amigo Magdaleno Gutiérrez, festejando ahí su 50 aniversario. Vamos a pasar aquí a una foto donde, si ustedes observan, es el matrimonio del profesor Magdaleno con la profesora Elba. Siempre serio, cara dura, el profesor Magdaleno. Encontramos nada más sonriendo, una foto, nada más, todas las demás de una forma muy adusta. Aquí está la mamá del profesor Magdaleno que está firmando el acta de matrimonio y tenemos aquí a su papá y el matrimonio del profesor Magdaleno y la profesora Elba. Y esto es cuando iniciaron y miren aquí, ya en la tercera edad, aquí están. Y obviamente aquí está toda la familia del profesor Magdaleno. Aquí está Juan Carlos, Ángel Mayos y Tlalic y Rolando, los hijos del maestro Magdaleno, aquí presentes con nosotros y bienvenidos otra vez. Parece que nada más falta uno, el que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Juan Carlos es el que está en Estados Unidos. Así es. Entonces, ahí están todos los datos del profesor Magdaleno Gutiérrez. Y pues vamos a comenzar a la cantada luego, luego. Vamos a comenzar a la cantada. Vamos a invitar a que pasen primeramente los que van a ejecutar ahí algunos instrumentos. El ingeniero Josefat Gámez Gómez, ¿dónde está por ahí? Josefat Gámez. Por ahí lo vi, ahí vi sus hermanos y hermanas, gracias por venir. Eunice, no los alcanzo a distinguir. ¿Dónde está Josefat? Ahí viene ya Josefat. Josefat es un excelente guitarrista y tocó muchos años, como 15 años, tocando con Magdaleno allá en el Alpino Chipinque, con el ingeniero Caballero. También es un excelente compositor, tiene muy bonitas canciones. Entonces, ahí tenemos una foto también del profesor Magdaleno, que es esta, ya como con su guitarra. Aquí está la guitarra del profesor ingeniero, porque es profesor también, ingeniero Josefat Gámez Gómez. Y también vamos a pasar al doctor Jorge David Hinojosa Hernández, que forma el dueto del doctor y el profesor. Él es el doctor y yo el profesor. Son los… excelente acordeonista, también profesor, él también fue profesor durante unos años y luego su carrera de doctor y ahora excelente acordeonista. Somos el doctor y el profesor, eso es un dueto, es un dueto, un dueto musical. Bien, tenemos… ahora vamos a iniciar, pues que comience a cantar aquí Gerardo Merla. Entonces, vámonos, que comience. Una hermosa canción, estilo ranchero, él compuso todos los géneros. Pero una que me gustó mucho que se llama, Y si ya lo sabe Dios. Muy bonita canción. Gracias a Josefat, gracias a David, gracias a Enrique. Empezamos. Empezamos. Y si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Si me quieres, si te quiero, que me importa lo demás. Y si ya lo sabe Dios, que digan miles de cosas, buenas, malas o dudosas. Porque este amor, que me cargó, que me mata y sin embargo yo lo quiero más y más. A lo macho que es tan fuerte, que hasta la misma muerte, no lo podrá quitar. Y si ya lo sabe Dios, que digan miles de cosas, buenas, malas o dudosas. Para mí, me vale igual. Y si ya lo sabe Dios, que me mata y sin embargo yo lo quiero más. Y si ya lo sabe Dios, que me mata y sin embargo yo lo quiero más. Y si ya lo sabe Dios, que me mata y sin embargo yo lo quiero más y más. A lo macho que es tan fuerte, que ni ya la misma muerte se ha de poder acabar. Y si ya lo sabe Dios, que digan miles de cosas, buenas, malas o dudosas. Y si ya lo sabe Dios, que me mata y sin embargo yo lo quiero más. Ingeniero, bienvenido. Bueno, cantar las canciones de mi compadre, compadre mío, es un placer y es un honor. Comadre, para usted. Una de las canciones que representan una especie de himno para las gentes que hemos llegado a cierta edad y que creemos que todavía la hacemos. Ese era mi compadre. La vida se me escapa de las manos, no puedo detener el almanaque. Ya tengo acumulados muchos años y no quiero que en vano se me escapen. Yo sé que nada más, Dios es eterno y quiero disfrutar hasta que muera. Me voy a divertir en pleno invierno porque lo estoy sintiendo primavera. Me voy a divertir en pleno invierno porque lo estoy sintiendo primavera. Me voy a divertir en pleno invierno porque lo estoy sintiendo primavera. Yo sé que lo que empieza se termina, pero antes de entregar el alma mía los años que me quedan de propina lo llenarás, lo llenarás mi vida de alegría. Mucho tiempo anduve cantando con mi compadre por varias partes de la araculica porque él fue el autor del himno de vanguardia revolucionaria de las canciones. Me vas a acompañar por donde vaya y como quieras tú, así será el fuego de las últimas batallas y no darán de luz mi oscuridad. Yo sé que lo que empieza se termina, pero antes de entregar el alma mía los años que me quedan de propina lo llenarás mi vida. ¡De alegría! ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! La potencia de la voz del ingeniero Caballero Nopas. Voy a pedirle ahora a Lolita Dávalos para que nos venga a interpretar una hermosa canción que se llama Después del Mediodía. Hermosísima melodía que nos dejó el maestro Magdalero Gutiérrez. Gracias. 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 Bien, una de las canciones, bueno, la canción que le grabaron, ahí está, no está pasando aquí el... ¿qué pasó? Lucha Moreno y José Juan. Miren, ahí están, impactos musicales con Lucha Moreno y José Juan. Lucha Moreno de Guadalupe, Nuevo León y José Juan de acá de Villa Santiago. Tenemos que grabaron la melodía Deja, Deja, del profesor Magdaleno. Está en las primeras cuatro, la de Mero Bajo. Y aquí está una fotografía donde está también en blanco y negro de aquella época con el profesor Magdaleno, que es el compositor de esa canción. Entonces... A ver, espérenme y vean las sonrisas de Lucha Moreno y José Juan y la de ustedes de Magdaleno. Lo miren nada más. Siempre. Entonces, ¿dónde está el ingeniero Arturo? Aquí. Pásenle. Sí, pásenle. Esa es una canción bellísima. De las primeras, no sé, creo que es la primera, ¿verdad? Es la primera canción, Deja, Deja, que no es el nombre Deja, Deja. Tiene tres nombres. Tiene tres nombres. Y Lucha Moreno y José Juan la grabaron. Vamos a cantarle en tres voces, haciendo la primera Lolita, la segunda Quique y la tercera voz. Y el que quiera ser reversa, que me diga. Adelante. Voy a aprovechar la oportunidad para felicitar a este club Café Historia, porque tengo muchos amigos. No me acordaba que tengo amigos aquí, muy amigos. Y tengo alumnos aquí de la preparatoria. Y me sentí sumamente viejo, por eso canté bien la canción ahorita. ¿Dónde quedaste, Napoleón? Ahí está un alumno, un alumno caballero. Sí, sí, son varios alumnos los que tengo aquí. ¿Varios cronistas? El cronista de cadereita es alumno mío. El de cadereita también es alumno. Y el doctor. El doctor no está escondido, mírenlo. Aquí está. Pero bueno, el que se esconde soy yo, porque ya estamos más para allá que para acá. Adelante, maestros. Venga. ¡Vámonos! Deja, 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 extasiarme con tus besos, besos, besos que me llegan hasta el fondo, fondo de mi amante corazón. Dame, niña, tus caricias de princesa, besa, besa, que te quiero con el alma, calma, con tu amor, esta pasión. No me digas que no, que no me quieres, porque yo sin tu amor, sin tus querés, y ya nunca te enteré. Porque tú eres la mujer que soñé, y sin ti sufriré, y que me quieres. Deja, deja, extasiarme con tus besos, besos, besos que me llegan hasta el fondo, fondo de mi amante corazón. Dame, niña, tus caricias de princesa, besa, besa, que te quiero con el alma, calma, con tu amor, esta pasión. No me digas que no, que no me quieres, porque yo sin tu amor, sin tus querés, y ya nunca te enteré. Porque tú eres la mujer que soñé, y sin ti sufriré, y que me quieres. Y que me quieres, y que me quieres. ¡Bravo! Gracias, gracias. Gracias, muy amable. Gracias, licenciado. Gracias. Vamos a seguir comentando ahora esta segunda parte, fotografías. Nada más darle las gracias a mi ahijado, el licenciado Arnulfo Rizzo y su esposa, Marianela, que aquí están presentes. Gracias por las flores. Te traigo estas flores. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con el profesor Magdaleno. Aquí tenemos la foto, igual que esta que tenemos, parece que es la que está aquí enfrente, como guitarrista y compositor. Como guitarrista, el profesor Magdaleno dio conciertos desde 1961, por ahí vamos a ponerle ahorita los recortes de los periódicos de aquella época, porque eran novios todavía de la profesora Elba cuando él andaba ya de guitarrista haciendo conciertos aquí en Monterrey. El profesor Magdaleno, vamos a darle una pequeña probadita de él ejecutando la guitarra. La guitarra, recuerden que era concertista, dio grandes conciertos, quedó en segundo lugar nacional. Así es que vamos a escuchar una pequeña parte del concierto del maestro Magdaleno. ¡Ole! ¡Gracias! 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 es una pequeña muestra en Youtube un fuerte aplauso para el Maestro Magdaleno aquí lo tenemos ejecutando su guitarra, aquí está mírenlo, entonces todo esto lo encuentran en Youtube si nomás ponen ahí Magdaleno Gutiérrez aparecen un montón de canciones de ahí sacamos este material hay que recordar que el concurso en los años 70 en la Ciudad de México concurso de guitarra nacional en los años 70 y queda en segundo lugar pero hay un anécdota muy importante yo le voy a pedir a Enrique que haga esa anécdota la anécdota es la siguiente quedaron ocho semifinalistas nacionales y fueron a México a ejecutar ahí sus melodías, su repertorio y de los ocho semifinales quedaron dos finalistas el profesor Magdaleno y otro guitarrista sobrino del presidente Echeverría ¿quién creen que ganó? ¿quién creen que ganó? quedó en segundo lugar así fue para nosotros quedó en primero recuérdenlo él no lo contó en este caso me lo contó a mí algunas de las veces que platicamos pero miren vean las fechas concierto de guitarra 1961 1961 apenas iniciábamos la normal los compañeros de la generación y ella todo un concertista tenía repertorio de música mexicana música española y música clásica ahí tenemos otros recortes de periódicos la mayoría se fijan Instituto Mexicano de Relaciones Culturales era donde daba los conciertos generalmente el maestro Magdaleno gratis porque no cobraba bueno no reportó ¿verdad señora? nunca reportó o si reportaba el chequesote que le daban bien y también con los amigos ya comenzaban las bohemias miren miren nada más ahí los amigos por ahí está el doctor Ascensión Tijerina John ¿sabes cuál eres tú? ahí está el doctor Ascensión Tijerina el cronista de Cadereyta y el profesor Magdaleno sino aquí está pero acá en la foto también está en la parte inferior derecha es el doctor Los cronistas localícenlo vamos a poner la otra foto oigan ahí está el profesor Magdaleno también está sentado si observan el profesor Magdaleno está muy oscura la foto esa bueno aquí está la otra está más clara ya lo vieron ahí arriba el maestro Magdaleno traían la Bresodas dicen que era Bresodas se me dice que es Abre Cervezas todo eso pero traía enorme miren el Bresodas y aquí está el doctor el doctor el doctor es el de camiseta no tienes algún otro nombre que nos puedas decir no tienes nombres eran estos compañeros de eran estudiantes de la universidad porque el profesor Magdaleno también estudió cuatro años casi terminó su carrera de contador público pero abandonó la carrera y John ahí está cuántos cuántos recuerdos gracias maestros de ese grupo recuerdo al ingeniero Benito Lerma Sánchez de Matamoros Tamaulipas así como el ingeniero Hernán Rodríguez de León ahorita es funcionario ya jubilado en Ciudad Victoria de Tamaulipas donde no se puede salir a la calle el ingeniero Medellín Eduardo Medellín el pomponio le decíamos es el chaparrito que está detrás de nosotros y los otros pues francamente el licenciado el licenciado Jesús Sánchez de General Terano o León el que está con el maestro Magdaleno maestro Magdaleno serio como siempre con su tejanita bien puesta y con su abresodas gigante y un detalle digno de mencionarse es que Magdaleno nos observaba y los que éramos aficionados a la música éramos sus alumnos porque le robamos detallitos en la guitarra y allí hacíamos nuestros pinillos con el primer trigo gracias gracias mirenlo al doctor Chon este es Chon miren él ¿qué edad tenías Chon? ¿qué edad tenías ahí Chon? 20 años y soltero ¿verdad? y sigue soltero todavía bueno ahora pasamos a la rondalla magisterial la rondalla magisterial la fundó el profesor Magdaleno Gutiérrez ahí hay muchos maestros la mayoría conocidos míos también está el doctor Pedro Zorrilla recuerden gobernador del estado en el centro y al lado izquierdo de Zorrilla está Magdaleno está el profesor Magdaleno que está girando la cara un poquito hacia el gobernador era el director y fundador de la de la rondalla magisterial tiene en su disco hay muchas canciones que grabaron la rondalla grabó muchas canciones del profesor Magdaleno y aquí enseguida el profesor Magdaleno ahí está un disco de la rondalla magisterial que me lo regaló un amigo de ahí del barrio antiguo el profesor y alumno mío José Ángel Alvarado me regaló ese disco original estaba sellado completamente y de ahí lo sacamos el acetato y la rondalla magisterial si ustedes observan en el lado A himno vanguardista o himno de vanguardia Magdaleno Gutiérrez y el himno campesino o sea no solamente boleros y canciones bonitas también compuso himnos hermano campesino por aquí se supone que tenemos un pedacito también para recordar a todos esos maestros que iban allá el 22 de septiembre por allá al estadio Azteca imagínense 80 mil gentes cantando este himno del profesor Magdaleno o 50 mil gentes en el estadio y esto era lo que un pedacito también vamos a pasar de esta canción este himno de vanguardia revolucionaria recibió un reconocimiento por vamos a ver porque no se oye el audio por favor allá el del audio tu nombre es una plegaria para todo el magisterio nacional por mandato en el décimo congreso se formó el movimiento vanguardista en el no más una probadita era era una probadita nada más para que el tiempo aquí está contado entonces nada más un pedacito pequeño pero ahí está el himno vanguardista que lo recuerdan muchos maestros que están aquí miren miren una foto de él ríéndose conseguí es la única foto que encontramos sonriendo al maestro esa foto yo se la tomé y yo se la tomé al profesor sí yo sí sé lo que hice para que se riera yo sí sé pero no lo puedo decir vamos a vamos a invitar es un secreto es un secreto vamos a invitar a Ivana Sofía aquí está su nieta Ivana Ivana háganos el favor de estar por acá fíjate tu abuelito riéndose va a estar observándote porque ella compuso una canción ahora que falleció el día 7 de enero que falleció el profesor Magdaleno con todo el dolor le compuso una canción mira te va a estar observando entonces esperemos que la pueda cantar no quería cantarle pero yo le dije sí, sí puedes y sí la va a cantar y canta bien bonito oigan ella la compuso la canción ella compuso la canción ella toca la guitarra ahí está la sangre ahí está la sangre del profesor Magdaleno vamos a acomodarle bien su micrófono a ver si no se pasa mucho que te voy a extrañar y ahora pienso en mi cabeza me doy vuelta así esas palabras que nunca pude decir es un sentimiento es un sentimiento que en mi corazón va a explotar a lo mejor jamás lo escucharás a lo mejor en mi corazón se quedarán a lo mejor nunca te llegarán estas palabras que para ti voy a cantar sé que te fuiste y que jamás regresarás te detuviste y en el camino te quedaste atrás no sabes lo que yo daría por retroceder el tiempo y parar en el momento en el que te guí por primera vez que te guí Gracias. Aquí están sus amigos los que están aquí cantando. Está Oscar Pérez, está Aso. ¿Quién es? Arturo Caballero, el doctor Maldonado y Mario Treviño. Aquí están sus amigos. Yo tenía esa foto por ahí en mi cámara y la sacamos porque invitamos a estos amigos del profesor Magdaleno. Adelante la siguiente foto. Y la siguiente foto porque esta es también la Bohemia Regia. Bohemia Regia y ahí está una foto también que no la conocían los bohemios de la Bohemia Regia porque yo se las tomé pero ahí las tenía en mi casa. Entonces aquí la sacamos esta foto y ahora vamos a invitar a estos amigos, vamos a ir nombrándolos para que vengan y entonen canciones de Magdaleno. Ahí está el profesor Magdaleno cantando porque era muy buen cantante también. Muy buena voz. Excelente voz. Si yo la canté en do, la canción de y Dios, la primer canción él la cantaba en re. Era todavía más fuerte el tono de voz del maestro Magdaleno. Pues le vamos a pedir al... tenemos nosotros ahorita la participación de Óscar. Pásale, maestro Óscar. La canción que va a interpretar es Gracias, el maestro Óscar Pérez Delgado con las guitarras. Vamos a ver. No, parece asamblea escolar, ¿verdad? Casi siempre nos fallaba por ahí. Con la venia de los organizadores quiero hacer una referencia, una breve semblanza biográfica, musical. Esto es de un documento que el maestro Magdaleno nos proporcionó o le proporcionó a Felipe Jesús Caso. Felipe, que ahorita nos va a acompañar por acá. Él es el coordinador del Grupo Bohemia Regia. Y esta breve semblanza está compuesta por cuatro partes en donde encontramos diferentes temas, enfoques, mensajes, ritmos y tonalidades melódicas. Cada una de estas cuatro partes está integrada por más de 15 melodías. La primera tiene 21, la segunda 18, la tercera 17 y la cuarta etapa son 20 canciones. De estas que estamos mencionando, la mayor parte fueron registradas debidamente en la Sociedad de Autores y Compositores. Hay una quinta parte en donde se hace una selección de diferentes temas que el maestro Magdaleno le intituló como Canciones para el Vita. Naturalmente que la dedicó a la musa inspiradora de lo más especial de sus sentimientos, su esposa. Y es precisamente de esta quinta parte de la que seleccionamos una melodía que vamos a interpretar. Esta melodía se llama Gracias. 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 Gracias, amada mía, por toda la alegría que guardas para mí, gracias, querida esposa, por ser la mejor cosa que hay en mi vivir, para vivir en el mundo, solo me falta tu amor, ese cariño profundo que es un regalo de Dios, gracias, con el alma te doy, porque a tu amor le debo todo lo que soy. Para vivir en el mundo, solo me basta tu amor, ese cariño profundo que es un regalo de Dios, gracias, con el alma te doy, porque a tu amor le debo todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy. Y que hoy estamos con mucho aprecio oyendo todas esas hermosas melodías. Y Jaso canta una también de ese amor filial a su padre, recordando a su padre y se llama Padre Mío. Adelante Jaso. Buenas noches Esta canción es de Magdaleno Y la hizo para su señor padre Y a todos nos queda Todos los que somos padres Padre mío Qué duro es el camino Que la vida te hizo caminar Pero así debe ser Porque el destino En sus páginas lo hizo consignar Para ti lo pesado de la carga Para ti muy veloz el existir Para ti la jornada siempre larga Pero muy satisfecho de seguir Hasta hoy que soy hombre te comprendo Y apreciar lo que vales aprendí Porque siempre te escondías en el atuendo Que ahora me tocó llevar a mí Padre mío Te estoy agradecido Por haberme brindado protección Por haber mis errores corregido Con firmeza y con gran preocupación Tú sembraste conmigo Tú sembraste conmigo la esperanza Que ahora me tocó llevar a mí Por haberme brindado protección Le canta el amor al desamor A los amigos Desde luego a su esposa A sus hijos A su padre Y ahora le vamos a pedir a Mario Treviño Con su armónica Para que venga a cantar Amigo Que es una bella canción Del maestro Magdaleno Adelante Mario ¿Está sacando los billetes? Ah no, perdón Es la uña Ya perdí dos púas ¿Está sacando los billetes? 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 Amigo, me lo dijeron muchas veces y entre favores y reveses su contenido comprendí. Amigo, es tan valioso lo que encierra esa palabra que en la tierra pocos merecen un nombre así. Porque el amigo es lo más valioso de la humanidad es un postigo amplio y luminoso en la oscuridad. Amigo, déjame que te llame hermano y que te entregue con mi mano lo más sagrado que es la amistad. Amigo, déjame que te entregue con mi mano y que te entregue con mi mano de la humanidad. Es un postigo amplio y luminoso en la oscuridad. Amigo, déjame que te llame hermano y que te entregue con mi mano lo más sagrado que es la amistad. Amigo. Amigo, déjame que te entregue con mi mano Amigos, déjame que te entregue con mi mano y ahora vienen nuestros queridos amigos el doctor y el profesor David, Enrique y van a cantar que bonita chaparrita a ver para que lo digas hay una anécdota de eso Enrique sobre metas el portafolio que está ahí por favor bueno sí de este ladito disculpe se me olvidó sí bueno bueno esta esta canción que vamos a interpretar aquí el doctor y yo hace algunos dos o tres años le solicité al profesor Magdaleno que me diera alguna canción norteña para grabar el doctor y yo y pues pasaba un mes dos meses tres meses entonces le hablo por teléfono y le digo oiga necesito la letra y pues como va la canción dice ¿estás listo? ¿para qué? te la voy a cantar me la voy a cantar ándale yo la apunto no dice te la voy a cantar ¿cómo que te la voy a cantar? sí espéreme tantito déjeme sacar una grabadora y saqué esta cosita y aquí está vamos a ver sí ok qué bonita chaparrita la que me robó el amor parece una virgencita parece un rosal temblor cada vez que la deviso me quiere estallar el pecho lástima que no se viso porque la ingrata no quiso vivir bajo el mismo techo ¿qué te parece? mira lo que tenía caso ¿lo viste lo que tenía? a eso me refería que tenía yo una grabación de él en la grabadora un arreglo nuestro en ritmo norteño vamos a interpretarla a ver qué les parece sí señor de bonita chaparrita la que me robó el amor parece una virgencita parece un rosal de flor cada vez que la diviso me quiere estallar el pecho lástima que no se me hizo porque la ingrata no quiso vivir bajo el mismo techo yo la quise convencer para que se fuera conmigo ahora sé que a la mujer la hicieron como castigo condenada chaparrita no dejes mi amor a ciegas lástima que no la llevas en tu boquita porque porque me lo niegan yo la quise convencer pa' que se fuera conmigo ahora sé que a la mujer la hicieron como castigo condenada chaparrita condenada chaparrita no dejes mi amor a ciegas si el remedio de mi cuita lo llevas en tu boquita por qué por qué por qué me lo niegan si el remedio de mi cuita lo llevas en tu boquita por qué por qué me lo niegan esa fue la versión de la chaparrita que no quiso no quiso pues ni modo no se pudo no se pudo y ni modo no se pudo les agradecemos mucho a todos que hayan estado con nosotros ahí viene el cierre ahí viene el cierre en pleno invierno en bolero norteño va a interpretar el dueto el doctor y el profesor pero con todos para cerrar yo les pido a mis compañeros que cantaron esta noche con nosotros que le pasen aquí para cantar esa canción van a cerrar con broche de oro el homenaje cerramos cerramos al maestro Magdaleno Gutiérrez esta canción que cada vez que tocábamos el doctor y yo cuando estaba el profesor Magdaleno nos pedía esta canción y digo toquenla al estilo norteño como bolero norteño vámonos la vida se me escapa de las manos no puedo detener el almanaque ya tengo acumulados muchos años y no quiero que en vano se me escape yo sé que nada más Dios es eterno y quiero disfrutar hasta que muera me voy a divertir en pleno invierno porque no estoy sintiendo primavera me vas a acompañar me vas a acompañar a donde vaya y como quieras tú así será el fuego de las últimas batallas inundará de luz mi obscuridad yo sé yo sé que lo que empieza se termina pero antes de entregar el alma mía los años que me quedan de propina los llenarás mi vida de alegría esta canción esta canción maestro la hizo mi compadre Magdaleno en un viaje que hicimos a Miami él y yo cantamos para el colegio de abogados en el exilio y la hizo en honor de un licenciado que vivía y la hizo en Miami un día de su cumpleaños el 5 de marzo no me acuerdo del año comadre que fuimos Magdaleno y yo a Miami a dar un concierto y la hizo allá y la cantó allá y cumplió el 5 de mayo el 5 de marzo cumpleaños Magdaleno allá que era el mismo cumpleaños de mi señora madre por eso yo quería Magdaleno como un padre ¡Vámonos! me vas a acompañar cuando te vayas y como quieras tú así será el fuego de las últimas batallas inundará de luz mi oscuridad yo sé que lo que empieza se termina pero antes de entregar el alma mía los años que me quedan de propina lo llenarás mi vida de alegría gracias 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 esperamos que les haya gustado este pequeño homenaje al profesor Magdaleno Gutiérrez gracias 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 Gracias.